Hola amigos, acompáñenme a preparar un delicioso caldo de pollo con un majado de guineo súper fácil de hacer. Para comenzar vamos a agregar a nuestra olla unas aproximadamente 4 tazas de agua, agregamos el pollito picado en pedacitos muy pequeñitos, zanahoria, cebolla, calabacín y ajo. Puedes agregar cuantos vegetales tú quieras, estos son los que yo prefiero. Y esto lo vamos a sazonar con un poco de pimienta. Y también agregamos caldo de pollo, yo estoy agregando aproximadamente unas 2 cucharadas de caldo de pollo, pero esto es completamente al gusto, luego lo probamos para reafirmar el sabor y saber si necesita un poquito más de sal. Lo dejamos cocer por unos 20-25 minutos hasta que nuestro pollito esté bien cocido y así de rápido ya está nuestro caldo. Así que vamos corriendo a nuestro guineo, yo los corté en pedacitos medianos para que se cocinen más rápido, le echamos un poquito de sal en agua, los dejamos aproximadamente una media hora o hasta que estén blanditos. Y para darle sabor a nuestros guineos vamos a agregar un poco de aceite, mantequilla, perejil y albahaca seca, pimienta y sal al gusto. Y aquí vamos a añadir nuestros guineos y los vamos a machacar muy bien. Una vez machacado le damos la forma que queramos, yo lo puse así en forma de bolita, lo puse en un plato y le añadí el delicioso caldo.